Canta, canta pa' mis ojos Que nadie nos puede mirar Cambia, cambia tus cerrojos Que el guano es bueno pa' cantar Cásate con lo que te haga feliz, cásate Enrédate en mi pecho, ya ves que vengo sin pintar Quiéreme el rato que tú puedas Quiéreme que traigo la guinda del pastel y a volar Pero sé que hay algo más fuerte que tú y yo Detrás de la piel está la pasión y yo le llamo libertad Tienes la entereza de quien pierde la cabeza por nada Nada, y eso es lo que fui Que lo que una vez hice conmigo Respetarme y darme alas Alas, hoy lo haré por ti Donde fueres a lo que no hiere Lo han dado, sácalo a pasear Que si tuve ansiedad y golpes Y unas ganas tremendas de matarme Oh ya sé, porque el tachón en el papel Porque la saliva que malgaste caer es aprender Oh ya sé, la marca de mi cara y el clavel Sé que no es mucho lo que sé Pero este libro es para usted Y puede ser que haya algo más fuerte que tú y yo Detrás de la piel está la pasión y yo le llamo libertad Tienes la entereza de quien pierde la cabeza por nada Nada, nada, y eso es lo que fui Que lo que una vez hice conmigo Respetarme y darme alas Alas, hoy lo haré por ti Tienes la entereza de quien pierde la cabeza por nada Nada, y eso es lo que fui Que lo que una vez hice conmigo Respetarme y darme alas Alas, hoy lo haré por ti Canta, canta pa' los sordos Y es que tú le puedes cantar Muy buenas, soy María Pelae Y aquí tengo a mi vera Yo soy Marta Mansilla Yo soy Marta Mansilla Flautista Es mi compañera de batallas Que llevamos ya como 7-8 años en directo Porque esto es un proyecto que llevamos ya como 10 años En la carretera un diamante en bruto Pero bruto, bruto, cada vez más bruto todavía Hasta que terminemos de explotar Y ya mismo sacamos el proyecto nuevo Que está a punto de ver sus puertas Y más o menos como lo ves tú en los directos Me encanta, te estoy haciendo la entrevista, Marta Pues hay distintos formatos María va ella sola defendiendo siempre el proyecto por todas las provincias Y cuando hay oportunidad podemos ir a dúo, podemos ir a banda Según también la sala, salas chiquititas o salas grandes Y ahora todo lo nuevo que se viene Va a haber muchísimos sonidos nuevos Propuestas más modernas, más nuevas, nuevos sonidos Hemos intentado como un poco mezclar la historia que llevamos hasta ahora El disco anterior lo que más haya sonado Junto con un sonido, como digo yo, muy moderno Así que espero que prontito nos veamos de nuevo en las tablas, como se dice Y que podamos sentirlo bonito Y que el diamante en bruto se vea bien iluminado Así que vamos a echarle, papá Voy a brindar porque me lo han puesto aquí delante Sería un delito